¿Has quedado claro? Vamos Acá viene, puse a un ranger Me pegó una Le metí una Voy Está un fighter al lado Está un fighter al lado ¿Me curo? Le metí una en la cabeza al fighter Vaquera Está muy difícil amigo Lo tuve que cubrir ¿Otro headshot al ranger? No tiene cura ellos, boludo Lo maté al pelado Lo maté al pelado Vale, dame cover, curación, lo que sea Le maté a otro Ah, lo sé ¡Oh! ¡Ales tres, pentes de mierda! ¿Y quién carajo le quieren pelear? ¡La concha de sus madres! Linda, linda, linda A su casa Uy, esta mierda Eu, gambesón acá, 50 de armor, boludo 50 de armor